Lo del aire, la calefacción, el señor fue y no me ha terminado eso, o sea, no, me llamó y me dijo que fue el sábado y pusieron el automático, pero como que no le funcionó y están esperando que Víctor vaya y no han ido y ya ayer volvieron y me llamaron que no hay calefacción. No, y ahí ya me llamó la señora ayer y me dijo que no hay calefacción, entonces yo le dije que no, que tenía que esperar y es que Víctor no aparece porque el automático que hay que ponerle parece ser que tiene una parte eléctrica, entonces hay que arreglarlo. Ah, sí, ese es el problema. Entonces, claro, es que sí, y es que no me han arreglado eso, entonces en este momento los estiles, usted vio que el problema de los estiles no es de la plomería, sino que el problema es de la misma calefacción, que no está bien puesta porque le falta el automático y la misma bola está mala, pero el señor dice que no, que es que nosotros le echamos mucha agua y él ya sabe que no es así y no lo pudo arreglar, entonces está esperando al otro y entonces, bueno, ahí estoy en ese proceso. No, me va a tocar, es que es que lo llamó ayer, bueno, ayer, ayer lo llamé y no me contestó, voy a llamarlo ahorita a ver si va hoy. Sí, no, es que ya le voy a decir, porque es que ya esto ya llevo, ya llevo mucho tiempo en este proceso. Ajá, sí, voy a, me va a tocar, me va a tocar a, me va a tocar a hacer eso. Ajá, sí, porque ayer la señora, ayer la señora ya me dijo que hay un problema que le llegó la calefacción muy alto. Entonces, eh, bueno, voy a tener que, que ponerme pilas con eso, yo lo voy a llamar ahorita. Ah, bueno, pues, hablamos entonces, cualquier cosa me avisa, bueno, que estés bien, chao. Ay, no, que desespero. Bueno, eh, la perfección no existe, vinimos a experimentar, sí, venimos a experimentar definitivamente. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Ahora está corona, ¿de dónde salió? Que yo no necesito la corona ahora, estoy descoronada. Ay, ¿cómo quito esto? Ay, qué estrés, qué es cuatro, qué es cinco. Ah, joda, vea toda esta cosa aquí. Hola, sí, Fredo, ¿cómo estás? Yo aquí estoy estresada. No, no, no me, no me funciona esto. Bueno, eh, ¿te gustaría saber para qué experimentas tener un cuerpo gordo? Ay, señor, para esto, para saber que el estrés activa un sistema endocrino en tu cuerpo y libera unas sustancias que se llaman cortisol, unas sustancias que envejecen tu cuerpo. Tú estás brava, eso también es bueno de vez en cuando, dejar salir las emociones. Sí, es que voy a hacer lo que voy a hacer y entonces sale el problema uno, el problema dos, el problema tres y las llamadas entran precisamente a las once y once y son llamadas que no puedo dejar de recibir. Entonces, la perfección no existe. Exactamente sí, Fredo. ¿Para qué experimentas? Entonces, claro, como no puedo controlarlo todo, como no puedo que todo sea perfecto, entonces por eso mi cuerpo se estresa y hoy precisamente estamos hablando de eso. Te gustaría saber cómo experimentas estar, para qué experimentas estar atrapado en un cuerpo gordo, para qué experimento estar atrapado en un cuerpo gordo, para eso, para, para, para eso, para experimentar que es estar brava. Estoy brava, estoy puta, estoy liberal y estoy estrecha, como decimos nosotros los colombianos, los paisas de Medellín. Porque es que experimentar equivale a tener, a correr riesgos, experimentar equivale a hacer inversiones, experimentar equivale a tomar acción, experimentar es hacer. Y cuando nosotros hacemos, hacemos cosas, tomamos acciones, vienen unas consecuencias. Toda decisión tiene mínimo cinco probabilidades, cinco posibilidades. Y entramos en el mundo cuántico. Si yo decido una cosa, me pasa esto. Si decido otra cosa, me pasa esto. Si decido otra cosa, me pasa esto. Si decido, tenemos mínimo los caminos que ves aquí en mi mano. Cada decisión te lleva mínimo a diez probabilidades. Entonces, cada decisión te lleva por un camino y cada camino tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias te estresan. Te sacan de lo que es. Pero entonces está en mí aprender cómo solucionar los problemas, cómo enfrentarme. Hoy es el día del reto. Apenas voy a empezar. Respire profundo, Marimelda. Cierra los ojos, Marimelda. Y tranquila. Tranquila, tranquila, quieta, serena. Tranquila. Respire profundo. Y la perfección no existe. ¿Para qué experimentas? Buena pregunta. ¿Para qué experimento? ¿Para qué corro riesgos? ¿Para qué rompo reglas? ¿Para qué me equivoco? ¿Para qué? ¿Para qué quiero estar aquí? Que todo es tan complicado. Todo tiene tanto complique. Todo tiene tanto trabajo. Si decido hacer una cosa, me sale otra. ¿Para qué? No entiendo. ¿Para qué? ¿Para que me dé estrés? ¿Para que se active mi sistema endocrino? ¿Para que me salga cortisol? ¿Para que mi cuerpo se ponga en sistema de alerta? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para eso. Para eso. Para eso estamos aquí. Para eso. Para experimentar. ¿Para qué quiere un cuerpo gordo? Para experimentar que es vivir en la oscuridad. Para experimentar que es vivir en el perfecto infierno. Para experimentar que es vivir en el perfecto descontrol. Para eso. Para experimentar la oscuridad. Para eso. Para eso estoy aquí. Para experimentar la oscuridad. Para eso. Y entonces, para eso estoy aquí, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Hoy qué día es? Pero como yo soy una humana, tengo que tener el control. Para estresarme y luego controlarme. Para estresarme y luego... Decir, oh, ese no era el camino correcto. Ah, ya me di cuenta. Ya me di cuenta para que quiero experimentar tener un cuerpo gordo. Ya me di cuenta para que quiero experimentar el estrés. Ya me di cuenta para que quiero experimentar el sistema de alerta. Ya. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Hoy es el miércoles 3 de enero. Ok. Listo. ¿Qué número del día es hoy del reto? ¿Para qué me doy cuenta? Lupita, hoy estoy enojada. Hoy estoy brava. Hoy es el día número 8. No, hoy no es el día número 8. Hoy es el día número 9 del reto de 45 días. Y aquí ya van 9 días del reto. Y yo quiero saber... ¿Te gustaría saber para qué experimentar estar atrapado en un cuerpo gordo? Listo. Aquí voy a estar en dos cámaras. Voy a estar en dos cámaras porque... Aquí tengo... Voy a estar en... ¿Qué desayunaste, gallo? Desayuné. Tengo estrés, Lupita. ¿Ven ustedes cómo encontraron el video? Yo no lo he compartido. Live. Live. Video live. Video live. Compartir, 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 compartir. En la biografía. Bueno, me pueden ayudar a compartir. Estoy destresada. Estoy fuera del contexto porque nada me sale perfecto. Porque quiero estar a las 11 y 11 en punto y en ese preciso momento tocan la puerta, llega la llamada, me ponen un problema, me llaman y me ponen una queja. Eso. Facebook mandó notificación del video en vivo. Oh, gracias, Lupita. Mira ese Facebook tan lindo, carajo. Facebook me está ayudando a disminuir el estrés. Gracias. Listo. Hoy es el día número 9. Voy a estar en las dos pantallas porque voy a contestar, voy a escribir por este lado y voy a trabajar por este lado. Estoy en las dos cámaras. Estoy estresada hoy. Me levanté de temprano, organicé todo y a las 11 y 11 pasa algo. Respira profundo, Marimelda. Respira profundo, Marimelda. Respira profundo, respira. Ok. ¿Para qué nosotros experimentamos? Mira, vamos a hablar algo y es de, pues ya sabes que nada en la vida es perfecto, que vivimos en la perfecta interfección para que resolvamos las cosas de la mejor manera que entendamos. Exactamente, Lupita, para eso. Pero entenderlo, comprenderlo, es muy difícil, es muy difícil. Y yo quisiera hacer esto perfecto y por eso, Lupita, quiero que hoy también te des cuenta que ese libro va. ¿Cómo va con el libro? Va. El libro va. Va a quedar, sí. ¿Cómo va a quedar? Bueno, malo, peor, pésimo. Cuéntame cómo va ese libro y cómo va el trabajar en la imperfección. Yo quisiera ser perfecta. Yo quisiera hacer esto lo más perfecto. No puedo. No puedo. Porque yo tengo una vida. Y lo mismo, Lupita. No puedes. Tú me has enseñado a rendirme a mí misma. Exactamente. Entonces, hoy, precisamente, me tocaba en la puerta, sonaba el teléfono, sonaba una cosa, sonaba la otra. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y el problema es que tengo problemas legales. No son problemas normales. Entonces, son problemas... Mira, aquí la ciudad de... Le voy a contar cómo funciona este país. Le voy a contar cómo funciona este país a nivel legal, a nivel... Les voy a contar, les voy a contar. Es que estoy buscando la cámara. Miren cómo funciona este país. Este país funciona de la siguiente manera. Si usted se pasa un gate sin pagar los... ¿Cómo se dice? Los peajes toman una foto. No sé si en México es así. Pero aquí le toman la foto al carro y le mandan un ticket a la casa porque se pasó un... Se pasó... Entonces, aquí mi hijo experimentó romper las reglas. ¿Qué es romper las reglas? No pagó el peaje. No pagó el peaje. Se pasó como si estuviera derecho por su casa. Y luego le pregunto y me dice, no mami, yo... Y yo, pero es que esta foto del carro, este carro es el tuyo. Este carro es el tuyo. Y mira, estas placas son tuyas. Y la foto, entonces, ¿cómo pasaste? Yo, mami, no. No, mami. A ver, mami. Y hace cara de no fui. Hace cara de yo no fui. ¿Y eso cuánto vale, mami? 105 dólares. Entonces, apenas me tocan el bolsillo. Mira. Y luego la llamada. Ay, señor. Hola. Papá, estoy haciendo el video. ¿Qué voy a ver? Estoy haciendo el video. No, no, tranquila. Yo no estoy ya sabía. Bueno. Tu hijo debe de asumir la responsabilidad. Exactamente. Entonces, el hijo se pasó un peaje y vale 105 dólares. Un peaje que vale 2 dólares con 90 y vale 3 dólares. Y se lo pasó dos veces. Bueno. Listo. Respire profundo, María Inelda. Y todo es bello y todo es hermoso. No. Romper reglas significa asumir la responsabilidad. Romper reglas significa dinero. Eso es. Entonces, ¿qué hizo? Vino a experimentar. Papá, ¿se escucha la música? Ah, ya la voy a apagar. Bueno. Estoy estresada. Romper reglas significa esto. Exactamente, Lupita. Hay que enseñarle a los hijos que nosotros no jodemos porque queremos joder. Pero no. Él tiene que atravesarse el gate. No pagar el peaje. Tener una multa de 105 dólares para aprender. Entonces, ¿para qué quiero experimentar para eso? ¿Por qué estoy gorda? Porque asumo la responsabilidad de mi hijo. Porque entonces, y ese no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarle a mi hijo que él tiene que hacerse cargo de las acciones que él comete. Todas las decisiones en la vida te llevan por un camino. Sí, es, pero también conocer esa faceta tuya. Somos perfectos. Pero eso está bien. Exactamente, sí, Alfredo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué experimenta mi hijo pasarse un peaje sin pagar? Para que le llegue una multa. ¿Usted sabe cuánto vale una hora de trabajo aquí en Estados Unidos? Vale, el mínimo vale ocho pesos la hora. Quiere decir que 105 dólares tiene que trabajar un día y medio. Tiene que trabajar ocho horas. 105 dividido por ocho, ¿cuánto da? No sé. Ayúdenme a hacer esa cuenta. 108. Vamos a ver si me pueden ayudar. Voy a... La calculadora. La calculadora. Entonces, hay que pagar un peaje. ¿Qué se hizo la calculadora? Calculador. Calculador. Ok. 105 dividido ocho pesos la hora. Tiene que trabajar diez horas. Reglas. Entonces, esto, ¿qué? ¿Cuál es? Ya dos veces quiero decir que debo aprender a respetar reglas. Ya dos veces quiere decir que debe aprender a respetarlas. Exactamente. Exactamente. Entonces, mi hijo no está respetando las reglas. ¿Para qué quiero experimentar? Ok. Yo quiero romper las reglas. Listo. Listo. Yo soy víctima de mi propio invento. Como yo le he dicho que él tiene que hacer lo que a él le nazca. Como yo tengo... Yo le he dicho que uno hace lo que uno quiere. Que nada es pecado, ni nada es bueno, ni nada es malo. Simplemente hace. Pero todas las decisiones tienen una consecuencia. Todas las decisiones tienen una responsabilidad. Y pues, ni modo. A darle. Tiene que trabajar para pagar la multa. Exactamente, Lupita. Pero yo, María Inelda Cardona, como mamá, tengo que aprender a decir. Usted se hace cargo de esa multa. Pero no. ¿Yo qué hago? Y me pago inmediatamente, me llega el bill, yo lo pago. Pero yo no me había dado cuenta que yo era así. O sea, yo... Esta es la primera vez que estoy haciendo público esto. Esto no es parte de la vida que uno muestra en la televisión. Porque en la televisión todo es perfecto. La familia perfecta. La vida perfecta. Y uno pone hasta la cara de perfecto. De perfecto idiota. ¿Sí o no, papá? ¿Cuántas veces le tocó a usted responder por mí? Por irresponsable. ¿Cuántas veces amanecí en la calle y cuando yo llegaba, mi papá me daba una nalgada? Hasta que se cansó de... Hasta que se cansó de pegarme. ¿Por qué estoy gorda? Porque asumo la responsabilidad que no me corresponde. ¿Por qué estoy gorda? Porque asumo la responsabilidad de los hijos. Y no tengo sino uno. ¿Qué tal que tuviera unos cinco? ¿Qué tal que tuviera unos diez? ¿Qué tal que tuviera unos once? Estaría como una marmota de gorda. ¿Por qué estoy con los brazos tan gruesos? Porque me creo la superhéroe de la familia. Y mi hijo tiene que asumir la responsabilidad. Él no está viendo esto. Porque él no me ve. Él dice, mi mamá echa mucha cantaleta. Mi mamá habla mucho. No le escuchemos. Mejor me pongo los audífonos, que es lo que los hijos hacen, para no asumir la cantaleta de las mamás. Y tu hijo no es menor de edad. Y aunque lo fuera, debes responder tú. Pero lo interno también debe asumir su responsabilidad de alguna forma. Este es un bill que tengo. Entonces, esto es un problema con mi hijo. No entiendo cómo pasa. Estoy enojada. Les voy a contar todos los problemas que tengo. Voy a contarles todo lo que rompe reglas. Porque cuando usted rompe las reglas, y las rompe con la ley, usted tiene problemas financieros. Usted tiene problemas económicos. Este es un problema. Esto genera una cosa que se llama estrés. Estrés. Y estrés, y si lo rayo ahí, no me va a funcionar. Voy a poner, a ver. Esto genera. A ver si mi mente entiende. ¿Qué se hizo? A ver si algún día aprendo. ¿Para qué vino a esta tierra? Para eso, Marimelda. Para eso vino. ¿Para qué experimentar, Lupita? ¿Para qué experimentar? Para tener estrés. Para tener estrés. Para eso experimento. ¿Para qué experimentar? ¿Para qué correr riesgos? ¿Para qué correr riesgos? Él corrió el riesgo. ¿Para qué romper reglas? ¿Para qué equivocarse? Y nosotros que somos padres de familia, y nosotros que somos los papás, y nosotros que somos las mamás de esta nueva generación, donde es que no. Bueno, hay que, María Imelda lo está diciendo, es que hay que expresar su verdadero ser. Hay que hacer lo que a uno le dé la gana. Y hay que, es que como yo soy joven, y yo sé más, yo sé más, yo sé más. Y yo le dije, sí, Santiago, yo entiendo que yo sé. Y yo no voy a volver a decirte que tú no sabes, porque tu verdadero ser sabe. Pero cuando hablemos de bolsillo, entonces usted es el que se tiene que ir a trabajar físicamente. Yo me voy a quedar en mi casa, voy a seguir haciendo mi video a las 11 y 11, porque yo no me voy a ir a trabajar físicamente con este frío a la calle a buscarme un trabajo adicional pagando un dinero que no es mío. Esto se llama asumir la responsabilidad mía como mamá, enseñarle a Santiago que se asumen las cosas. Es una tremenda oportunidad para enseñarle a Santiago. Exacto, pero el problema es que a veces como papás no nos damos cuenta y asumimos y asumimos y asumimos y entonces el cuerpo se llena de estrés y de estrés. Ganamos territorio y territorio porque no somos capaces de delegarle la responsabilidad a los hijos. Lupita, ya nosotros somos abuelas y como que un abuelo le está dando la leche al nieto, a Pau, eso no está bien. Si su nieto, si su bisnieto ya se fue a tener un muchachito y usted es el tataranieto, no entiendo por qué usted le tiene que comprar la leche. O sea, que saben hacer el amor, saben tener niños, pero no saben trabajar para comprarle la leche a los bisnietos. Y es su trabajo para el tatarabuelo darle la leche a los nietos. No, no, y eso le hace malo al abuelito. No, pero no, no, es que no es fácil, esto no es fácil, apá. Vea, ahí llega un ticket que Santiago se pasó un peaje y aquí todo vale plata y esto se llama estrés. ¿Y cuánto vale el peaje? Vale, uno vale 2.90 y otro vale 3.60, pero como él se lo pasó, entonces vale 106 dólares. Entonces 106 dólares equivale a 13 horas de trabajo en este país. Ah, bueno, entonces él quiere trabajar para el municipio. Él quiere trabajar para el municipio. No, es que te digo que esto es una, oh my God. Hoy estoy poniendo todas las quejas. Hoy tengo quejas. Hoy estoy poniendo otra queja. Todo es plata, mire. Aquí hay que pagar por todo. Aquí hay que pagar por todo. Aquí no hay nada, aquí no hay nada donde usted no tenga que pagar. Tiene carro, pues tiene que pagar la registración. Este es otro video. Lupita, usted tomó la decisión de ser dueña de casa y de comprar propiedad. Entonces usted corrió el riesgo de ser el dueño de una casa. ¿Sí o no, Lupita? ¿Quiénes de ustedes son dueños de casa? ¿Para qué experimentar tener una casa? ¿Para qué experimentar ser el dueño de una casa? ¿Para qué correr riesgos? ¿Para qué crecer? ¿Para qué experimentar? ¿Para qué? ¿Para qué comprar una casa? No, vea, lo que pasa es que yo quiero que... Yo tengo 50 años. Dentro de 30 años voy a tener la edad de mi papá. Y yo quiero comprar propiedad raíz porque yo estoy viendo una oportunidad de inversión en la propiedad raíz. Y esa propiedad raíz que yo voy a comprar me va a generar una renta. Y esa renta va a ser mi pensión de jubilación cuando yo tenga la edad de 80 años. Porque ya de 80 años, ¿qué tal que mi papá se tuviera que levantar a trabajar físicamente a ganarse la papa del día? Sería muy duro, ¿sí o no, papá? A 10. Bueno, listo. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que yo hoy a mis 30 años tome la decisión de comprar propiedad raíz? Claro. Claro que sí. Listo. Claro, hay que pagar impuestos de carro, hay que pagar los impuestos de las casas, hay que pagar todo. Eso implica correr riesgos. Entonces, ya el estado de New Jersey, aquí, el estado de New Jersey, si usted tiene casas y es dueño de propiedad raíces, a usted le mandan cartas y le dicen que tiene que hacer pagos. Y por aquí tengo una multa de 500 dólares y eso ya es responsabilidad de quién? De María Inelda. Porque la dueña de la casa, ¿quién es? María Inelda. Pero como María Inelda estuvo en depresión, a ella es que soltó todo y las llaves se perdieron. Y las llaves nunca las, yo las llaves las tiré. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Irresponsable. Pero al gobierno no se le olvida que usted está en el título de la casa. Mientras usted esté en el título de la casa, usted es la dueña. Y mientras usted sea la dueña, usted tiene que corresponder a una responsabilidad. Tiene que hacerse cargo de su vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponese las llaves, ¿sí o no? Mientras usted sea el dueño de su casa, usted tiene que tener las llaves. Y a la casa no se puede dejar entrar a nadie. Porque después tiene problemas. Propuesta. Negocia con tu hijo un apoyo del pago para salir del problema. Pero la calidad de préstamo y establece pasos para que él sea quien responda por ello. Exactamente. Entonces, vamos aprendiendo para qué quiero experimentar, para qué quiero romper reglas, para qué quiero correr riesgos. Yo como dueña de casa que soy, si ustedes me pueden ayudar, ¿para qué yo quiero ser dueña de una casa? ¿Para qué quiero correr riesgos? ¿Para qué quiero yo lograr ser dueña de propiedad raíz? A ver, ¿para qué quiero yo ser dueña de propiedad raíz? ¿Asume riesgos? Sí, hay que asumir riesgos. Hay que asumir riesgos. ¿Qué se dañó la boila? Pues ahí tiene que pagarla. Yo ayer, ¿se acuerdan? No sé, Lupita, si te acuerdas que les dije que por favor organicen la papelería. ¿Saben por qué vivimos en el caos y en el desorden? ¿Quieren saber? ¿Usted sabe para qué usted vive en el caos y en el desorden? ¿Si me pueden contestar? Porque Lupita me contesta siempre, porque Jenny me contesta siempre, porque Joel siempre me contesta, porque Sigifredo también me está contestando. Gracias, Sigifredo, por entrar a formar parte de Responder, porque, mire, todo esto son los biles que tengo. Todo esto se llama responsabilidad. Acá los tengo. Todo esto quiero hacerlo lo más gráfico posible. A ver. ¿Ustedes saben para qué mantenemos caos y desorden? Papá, ¿usted sabe para qué uno maneja el caos y el desorden? Para no encontrar las cosas y asumir la responsabilidad. ¿Para qué? Para uno decir, ay, es que estoy en estado de depresión. Nada me sale. Yo no encontré el papel. A mí nunca me llegó. No, yo no pagué eso porque yo no vi ese documento. Claro, como lo tenía en un desorden, usted no se da cuenta cuando llegan las cosas y cuando tiene que pagar los biles. Y entonces luego le cortan los servicios. Entonces luego le cortan la luz. Entonces luego le cortan el teléfono. Entonces luego pierde la casa. Entonces luego el banco le quita la casa. Y luego usted dice que los bancos son muy malos. Porque los bancos son unos engañadores. Y le quitan a uno la platica. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Lupita? Mire toda la responsabilidad que tengo. Todo esto lo tenía tirado. Esto. Vamos a ver para qué experimentar. A ver, vamos a ver para qué experimentar. Y no hay nada más rico que mostrarle al cerebro para qué él quiere experimentar. Bueno, vamos a poner estos así. Estos son así. Si me pueden ayudar a... Bueno, miren cómo está ya mi escritorio. Ayer habíamos hablado de eso. Íbamos a organizar el escritorio. Miren cómo está mi escritorio. ¿Qué sensación les da el escritorio a ustedes? Míralo. ¿Qué sensación les da el orden? Este es el escritorio. ¿Qué sensación? ¿Por qué vives en el desorden y en el caos? Bueno, voy a empezar a tener el basurero aquí. Lo que no sirva, ¿por qué no abrimos las cartas del correo? Esto se llama experimentar. ¿Y sabes qué hay aquí? No me ha llegado la lotería. No me ha llegado el... Lupita, ¿te acuerdas? A mí lo que me da envidia es ver tus monitores. Ay, tan linda, Lupita. ¿Sabes qué? Esa... Yo me soñaba con esa... Con mi oficina así. Ay, yo decía, qué rico tener todos los monitores. Mirar para allá. Mira, mira esto, Lupita. Tengo, por ejemplo, me gusta ver el cerebro reptiliano. Me encanta verlo porque el cerebro reptiliano es el que nos lleva a la acción. Entonces, ¿por qué no abrimos el correo cuando llega? Porque ese cerebro reptiliano le da miedo porque cada correo que llega a la casa no es un cheque que nos dan. Son facturas. Y para el cerebro, esta factura, ¿qué significa? Lo voy a poner aquí. Es... Tres. Y es tres, yo creo que no se escribe así. Porque si lo estoy escribiendo en español, es así, ¿cierto, Lupita? Es tres. Deme un segundo que voy a hacer un ejercicio. Un ejercicio, un ejercicio. Necesito hacer un ejercicio. Si, esto haces un ejercicio. No, no, no. Gracias. Con Gracias. Para no dañar, para no dañar los, los, vamos a hacer un ejercicio. ¿Saben una de las cosas que yo me he dado cuenta que yo hago? Y es que a mí no me gusta abrir los correos. Yo los voy dejando y los voy dejando acumular. Y cuando menos pienso, si hacen una cosa así, y voy a empezar a mirar. ¿Para qué yo quiero experimentar? ¿Para qué no quiero asumir la responsabilidad? Miren lo que hace cada correo que abro. ¿Se dieron cuenta que este no lo había abierto? ¿Sí? Este correo no lo había abierto. Ok. Vamos a mirar. ¿Para qué nosotros no abrimos el correo y dejamos el caos y el desorden? ¿Para qué? Claro, ya me di cuenta. ¿Para no, para no pagar? Hay mucha gente que no está pagando las casas. Hay mucha gente que se quedó en depresión. Hay mucha gente que ya dicen, si el banco me saca de la casa, que me saque. No me importa. Yo voy a perder absolutamente todo y yo no voy a hacer nada ya más. Y yo me voy a quedar. Y usted sabe que es un problema porque resulta que cuando yo tenga la edad de mi papá, no voy a tener la fuerza que tengo hoy. Y usted sabe qué va a pasar con este ancestro del futuro. Mira, yo ya estoy viendo mi futuro. Y si yo continúo en estado de depresión y en estado de no asumir la responsabilidad, voy a tener una vejez pobre, vieja y enferma. Si es que no me muero antes del estrés y de la gordura y de la enfermedad y de la depresión. Para eso estoy experimentando. Para darme cuenta que mi cuerpo necesita prestarle atención. Ya me estoy dando cuenta para que esto es un bill. Y esto es, si yo no pago, oh my God, tres mil dólares al banco, el banco me quita la casa. Ya estoy entendiendo. Claro, lo que pasa es que tengo que hacer dinero, tres mil dólares, y si no el banco me quita la casa, tres mil noventa y cuatro dólares. No, y ella no. Ella no había pagado porque es que la vida es muy linda, maravillosa. Y hay que pagarlo hasta enero dieciocho. Enero dieciocho tengo que pagar tres mil dólares. Entonces, ¿por qué no quieres tener una casa? ¿Por qué no quieres tener propiedad raíz? ¿Por qué no quieres invertir? ¿Por qué no quieres tomar acción? ¿Y quién toma acción? El cerebro. Yo voy a hacer esto aquí. Mira, mi mente entiende de esta manera. Aquí está actuando el cerebro reptiliano. Y este cerebro está que se muere de miedo. Aquel cerebro, este cerebro se muere de miedo y lo que está viendo en esta factura se llama amenaza. Se llama inseguridad. Y él mejor hace un caos para él no asumir la responsabilidad de que hay que enviar un cheque de tres mil dólares. Y también es evasión de mi responsabilidad no contestar las llamadas telefónicas del banco o de cualquier acreedor. ¡Hey, Lupita! Vamos dándonos cuenta. Vamos asumiendo la responsabilidad. Pobre lagartija, si está muerto de miedo por la amenaza. Exactamente. Entonces, bueno, vamos entendiendo ese cerebro que está ahí atrás, que lo tengo acá y que se comunica con mi cuerpo por toda la espina dorsal. Vamos a darle importancia a esto. Miren, el cuerpo, esa lagartija que hay allá atrás se comunica, es esta columna vertebral. O sea, el cerebro reptiliano, que es esa lagartija que tengo en la foto de atrás, es una serpiente que está en toda la espina. Es esto. Ahora sí, pueden comprender por qué nosotros no tomamos acción, por qué vivimos en el caos y en el desorden, por qué no abrimos los correos, por qué no contestamos las llamadas. Y luego nos quita del banco la casa y lloramos y decimos, ¿y yo por qué soy tan de malas? Yo veo que a otros les va bien y a mí no. Yo veo que otros consiguen y consiguen casas y yo no. Porque a otros les va mejor y yo no. Pues claro, usted no ha sido de malas. Usted lo que ha sido es que no ha asumido la responsabilidad de su vida. Ahora, porque el banco, y óigame bien, el cerebro reptiliano tiene que ver con la supervivencia y todo lo que tenga que ver con dinero. El dinero, el dinero es supervivencia en este planeta Tierra. El dinero es el que causa mayor estrés. ¿Sí o no, papá? Si usted no tiene esto, está muerto. Y eso me estoy dando cuenta. Si yo no tengo esto, este cerebro reptiliano lo mueve el dinero. El mayor estrés para el cerebro reptiliano es lo que significa dinero. Yo me estreso porque todo esto que tengo acá significa dinero. Eso es dinero. Entonces, ¿por qué no hablo del correo? ¿Por qué vivo en el caos y en el desorden? Pobre lagartija. Si está muerta de miedo por la amenaza. Hoy necesito que nos quede muy claro el para qué experimentar. Entonces, ¿para qué experimento el desorden? ¿Esto qué significa para el cerebro? Aquí, cada que usted pasa el peaje, usted tiene un cobro por transportación de una ciudad a otra y todo lo que son peajes. Y esto equivale a esos numeritos. A ver, yo los veo. Aquí, aquí estamos hablando de total fees. Aquí están 57 dólares. ¿Esto qué es para el cerebro? Tóqueme el bolsillo y verá que ya me estreso. Estrés. No he podido saber cómo se escribe estrés. Lupita, ¿cómo se escribe estrés? Estrés. Estrés. Amenaza. Peligro. Castigo. Listo. ¿Esto qué significa para el cerebro? Para ese cerebro reptiliano. Estrés, amenaza, castigo. Otro bill. ¿Por qué no abro los correos? ¿Por qué dejo acumular el desorden? Otro bill. ¿Cuánto hay aquí de bill? 75 dólares. Estoy llena de estrés. Otro. Estoy llena de estrés. Estoy llena de estrés. Y no, yo quiero ser millonaria, saludable y feliz. No, mi amor. Es que tener casas implica estrés. Tener carro implica estrés. Ser dueño de casa implica tener problemas. Voy a escribirlo así, voy a escribirlo así. Ay, ese está chévere. Eh, pesos, pesos, pesos. Tres. Pesos, pesos, pesos. Ese es el animal que nos va a comer en este planeta Tierra. Ya no es el oso que nos iba a comer. Ya no es el tigre que nos iba a comer. No. Ya. Es este. Este es el animal devorador. Este es el depredador. ¿Te acuerdas, Lupita, del depredador? Este es el depredador. Este es el depredador. Este es el depredador. Los hijos que no cumplen la responsabilidad. Entonces, este es otro depredador. Este es el depredador. Otro depredador. Este es la ciudad de Pasey. Como usted es dueño de casa, las casas tienen inspecciones. Y las vienen y las miran. Y hay una inspección. Y esta es otra llamada que tengo que hacer. No, mejor dicho, apá. Esto no es fácil, apá. Otro depredador. Otro depredador. Esto es, si usted no paga la luz y el gas, a usted se le cortan los servicios. Si usted no paga los servicios. ¿Qué pasa, don Darío, si usted no paga los servicios? Se los mochan. Yo pregunto, Lupita. Ahí uno dice, señor empresa de servicios públicos, como yo soy tan buena persona y como yo tengo tanto corazón y yo he dado tanto, entonces usted, por favor, no me corte la luz. ¿Funciona así, don Darío? ¿Funciona el corazón ahí? A ver, a ver, dígame. ¿Funciona el corazón? Si usted no paga la luz, ¿qué pasa? Se la mochan. Ahí funciona el corazón. ¿Conecta? Conectamente con corazón. Sí, pero si no pago los servicios, ¿qué pasa? Conectamente con corazón. Si váyase pa' mí, si verá, todavía no estamos en esa, en esa, en ese mente corazón. Si se daña la boila de su casa, Lupita. Si se daña la plomería de su casa, el plomero. Va y le dice, ay, doña Lupita, como usted es tan buena gente y como usted ve el programa con María Imelda todos los días a las once y once. Lupita, yo le voy a perdonar esta factura. Ustedes han visto que hay algún plomero que llegue a su casa y les arregle gratis. Papá, usted los plomeros le arreglan gratis las cosas. Nadie trabaja gratis. Pero si hay gente que es buena, si hay gente que es buena pa'. Nadie trabaja gratis. Ok. Si acuerdan que yo estuve en bancarrota, pues todavía me llegan los biles porque declararse en bancarrota y asumir una bancarrota quiere decir que yo me hice cargo de mi vida. Entonces esto llega de los abogados. ¿Y eso qué quiere decir cuando usted ve una factura del abogado? Otro depredador. Claro, ella no rompe, ella tiene desorden para no asumir la responsabilidad. El seguro del carro. Es que el carro tiene seguro. Y el carro del seguro. Si usted no paga el seguro del carro, ¿qué pasa? Si usted no paga el seguro del carro, ¿qué pasa? Eh, ¿y este bill de qué es? Si usted no va al médico, ¿qué pasa? Ay, ya. Y abajo de batería en el barrio. Ah, ya lo voy a arreglar a pa'. Y enseguida tengo el cuerpo gordo y entonces me voy a buscar ayuda porque tengo que comprar medicinas porque no hago popó y porque tengo estreñimiento. Estoy gorda y tengo que buscar ayuda. No, mejor dicho, papá, si esto fuera fácil vivir aquí sería una maravilla, vea eso. Todo esto son billes y billes y billes y billes y billes. Facturas y facturas y facturas. Otro estrés. Y enseguida te enfermas. ¿Y por qué te enfermas? Por el estrés. Asumir la responsabilidad, sacar duro, directo y a la cabeza. Claro, entonces, después, como el nivel de cortisol es tan alto y el nivel de estrés es tan alto y estoy aprisionado en el cuerpo gordo, no asumo la responsabilidad, mi territorio está feo, la casa me la van a quitar, el perro no sabe dónde vivir. Entonces, ¿qué pasa? Me enfermo. Y después, cuando me enfermo, ¿qué pasa? Tienes que tener un seguro de vida, tienes que tener un seguro de salud. Y después, ¿qué pasa? Como fuiste al médico, tienes que pagar billes. Si usted no cuida su salud, ¿a para qué pasa? Le toca irse para el médico. Pero no, lo berraco no es que se muera, pues si se muere, se murió. Pero usted, en un hospital, y obligan a que lo cuide. Si uno lo pudiera dejar allá botado, lo podía dejar y ya no se pueden dejar botado los viejitos. ¿Sí ve? ¿Sí vio? Entonces, si yo no me cuido la salud, ¿qué? Si yo no pago este bill, ¿qué pasa? Me quitan la casa. Oh, my God. Miren, todo lo que yo tenía guardado ahí, tú aquí, en el desorden. Miren, oh, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Que la vida es así. Y enseguida, miren, ir al laboratorio. Porque como estoy gorda, como tengo el sistema endocrino vuelto nada. Es que esto es muy importante. Y ustedes no crean que nosotros estamos matándonos con el estrés. Nosotros nos estamos matando porque cuando activamos ese sistema endocrino, se activa el sistema de alarma. Sistema endocrino. Mira, estos biles, estas facturas, activan este sistema endocrino. Y el sistema endocrino, me gustaría que lo miraran acá, a nivel ya biológico. Nosotros tenemos unas hormonas, si las leen, Lipanel, FS, NLH, la TSH. Todas estas hormonas, todos estos neurotransmisores, todo este sistema endocrino, la tiroides, trido, mira, la T3, todos estos son el sistema endocrino, el sistema nervioso de nuestro cuerpo, sufre unas alteraciones cuando estamos en estado de estrés y en estado de alerta y en estado de miedo y en estado de confusión. El cuerpo recibe señales y ese cuerpo se va deteriorando porque nosotros nos encargamos de generar unas sustancias bioquímicas o unos transmisores que afectan nuestra salud. Nosotros somos energía y hacerse los exámenes implica también asumir la responsabilidad. Sistema endocrino. Nada más un examen aquí. Mire, Lupita, este, el FHS, este examen, el FHS, vale 211 dólares, un mero examen, para usted saber si su sistema endocrino está funcionando bien o no. Para usted saber, si yo que estoy en la menopausia, mi problema de los calores son de menopausia, porque no acepto la edad, porque no me quiero volver vieja. Ustedes quieren saber para qué más experimentar. Luego llegan cosas que porque soy ciudadana americana, tengo que llenar estos papelitos. Y si no, tengo una multa, porque tengo que comparecer hasta la corte. Pero no, Marimelda, como se mantiene tan ocupada, haciendo los libros de predador. Necesita la casa asumir reparaciones. Usted tiene que hacer reparaciones de la boila, usted tiene que hacer reparaciones de la cocina, usted tiene que hacer reparaciones de su casa. Si usted es dueño de casa, usted tiene que correr riesgos. Y si usted quiere recibir renta, usted tiene que hacer ese cargo de su casa. Entonces, esto de las reparaciones es otro depredador. Claro, pero no, como Marimelda todo lo tiene desorganizado, le he dicho a Santiago Restrepo por todos los medios que no se meten en deudas. Ya tiene. Aquí meterse en deudas es muy fácil. Y más un muchacho de 20 años se meten en deudas para mañana es tarde. Listo. Y finalmente, estoy enferma. Y como estoy enfermo, estoy gorda. Tengo el estado de ansiedad alto. Cuando estoy en problemas emocionales, entonces me toca ir al médico porque mi cuerpo ya no aguanta más el voltaje. Y estas son las facturas por estar enferma. 450. 155. 250. 925. 925. Los dientes hay que arreglárselos. Otros 200. Y 400. ¿Cómo les parece la clase de hoy? Cuéntame qué aprendiste hoy. Para qué inventar, para qué experimentar, para qué crecer, para qué correr riesgos, para qué, para qué. Esto es otro Bill. Y esto es. Todo tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que el cuerpo se enferma. Ay, 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 ay. Estoy revolcando todo. Bueno. Vamos al ejercicio. Lo que les estoy invitando a hacer es asumir la responsabilidad. Asumir. Asumir. Esto se llama asumir la responsabilidad. Ya abrió su correo. Ya organizó el desorden. Estas son mis responsabilidades. Ya se hizo cargo de ellas. Esto es mi responsabilidad. Si yo no me hago responsable de esto. Me cortan los servicios. El seguro del carro no se paga. Me quitan el seguro del carro. Me quitan las casas. Me cortan los servicios. Y quedo en la ruina. Y luego, mi hijo. Porque las llaves son estas. Mira, estas son las llaves. Esto es la llave. Asumo la responsabilidad. Y estar en esta tierra implica todo esto. Y no es a mí sola. Lupita, a usted también. Y no es a usted solo. Yo, él. Es a mí también. Y no es a usted solo. Jenny. Es a a todos. A todos los seres humanos. Pero no. Estamos en el Facebook mirando quién es más bonito o quién es más feo. Aquel que le trajo el niño Dios y a mí no. Aquel le hizo y a mí no. Aquel le va bien y a mí no. No, es que todos tenemos que pagar biles. Todos tenemos que pagar impuestos. Aquí nada es gratis. Aquí se necesita dinero para sobrevivir. Y el mayor estrés para ese bendito cerebro reptiliano es el dinero. Ese es el mayor estrés. Por eso estás gordo. Por eso estás gordo. Bueno. Me voy a cerrar acá con esto y me voy a hacer cargo. Entonces, ¿qué ejercicio que aprendiste hoy? El estrés es dinero. Por eso, Lupita, ayer habíamos hablado que dábamos vueltas y vueltas y vueltas y la primera chacra, que es el chacra raíz, está tapado de mierda, está tapado de orinas, está tapado de líquidos y no dejamos soltar porque no asumimos la responsabilidad. Porque todo esto son los depredadores que nosotros tenemos y que vivimos en alto grado de estrés y que lo que nos lleva es a tener un cuerpo gordo y a tener el sistema endocrino activo, lo que nos lleva finalmente a la enfermedad y ahí se vuelve ya un ciclo repetitivo. Entonces, yo concluyo hoy con esto. ¿Para qué experimentar un cuerpo gordo? Yo, en mi caso, hoy la respuesta sería ¿me pueden colocar la respuesta de ustedes que aprendieron hoy? ¿Para qué querer tener un cuerpo gordo? ¿Para qué yo quiero, para que este cuerpo está gordo? ¿Sabes por qué estás gordo? Porque estás asumiendo la responsabilidad de todo un clan sabiendo que el clan tiene que hacerse responsable de él. Porque si sigues así, tus hijos no van a tener ninguna herencia. Tus hijos no van a tener herencia. Si yo sigo así, Santiago no va a aprender nada. Y Santiago va a repetir mis conflictos. Bueno, para eso, para eso, para eso, para eso. Entonces, cierro con esto. Ah, se canceló el teléfono. Cierro con esto. ¿Para qué correr riesgos? Si me puedes escribir ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Listo. Yo, ¿para qué aprendí hoy? Para abrir nuevos caminos, para asumir la responsabilidad, para que correr riesgos. Dice Lupita, voy a leer lo que escribieron. Dice Lupita, que es asumir la responsabilidad, hacerse cargo duro, directo y a la cabeza. Para asumir, para asumir, para asumir, la responsabilidad, de, 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 mis, decisiones, para asumir, para asumir las responsabilidades, de mis decisiones. Aprender a respetar reglas, para aprender, a respetar reglas, para aprender, a respetar. Vivimos en una sociedad y como vivimos en una sociedad tenemos que aprender a que hay unos límites de velocidad, que hay unos límites de comportamiento y que hay unos límites hasta que no seamos unas personas responsables, no podremos decir que no pongan límites. No, hay que establecer límites y romper las reglas equivale a dinero. Aprendí que estrés se escribe con es tres. Aprendí aprendí que estrés se escribe con dinero. Aprendí que cuando yo no asumo la responsabilidad hay multas y que las multas implican trabajar duro y que trabajar duro implica sufrir. Entonces, si yo no quiero sufrir, ¿qué hago? Complicado. Bueno, ahí le dejo la pregunta a Lupita. Sí, Fredo, cuéntame qué aprendiste. No, es tuya la multa. A los hijos hay que empezarles a enseñar que tienen que ser disciplinados. A los hijos tenemos que empezar a que tienen que asumir la responsabilidad y más estos muchachos que tienen 20 años. Si estos hijos que tenemos hoy que van a ser el futuro y que nosotros vamos a ser los futuros ancestros, este mundo va a ser un caos. Honestamente, estoy viendo un futuro muy sombrío si yo no asumo la responsabilidad que soy la futura ancestra, que soy la futura abuela, que soy la futura bisabuela, que soy la futura tatarabuela. Y mi hijo es el futuro padre del futuro, pero si mi hijo no aprende a tener responsabilidad y a asumir la vida de una manera diferente, vamos a estar en el perfecto caos, en el perfecto infierno, en el perfecto este si va a ser el infierno. Ahí sí ya diría yo, este mes no es ningún paraíso, este va a ser la tierra, mejor dicho, venir a la tierra es comprar un tiquete fúnebre. Esto va a ser el perfecto infierno. Entonces, mi responsabilidad social es muy grande, mi responsabilidad social es demasiado grande y para eso yo estoy haciendo estos eventos todos los días, ya me estoy dando cuenta, ya sé para qué, ya entendí, Lupita, ya estoy entendiendo para qué ese libro tuyo tiene que salir, ese libro tuyo tiene que salir porque estos muchachos de 20 años se van a perder, porque estos muchachos de 20 años no tienen la dirección adecuada porque nosotros que somos los papás nos embolatamos, entonces ellos no tienen unos parámetros y no tienen unas bases firmes para volver a la vida, para volver a tener responsabilidad, para volver a tener equilibrio, todo es como no me importa, no me importa, importaculismo, delicado, muy delicado, esto es para Santiago definitivamente, es un error asumir la responsabilidad de ellos, los estamos protegiendo y eso en lugar de ayudarlos los perjudicamos exactamente para que nuestros hijos asuman la responsabilidad, para que nuestros hijos asuman la responsabilidad. ¿Usted cree, Lupita, que una mujer en depresión y un hombre en depresión van a hacerse cargo de los hijos? No, es que la depresión es la mejor arma para no hacerme responsable de nada. Ay, es que como yo estoy en depresión, ay, es que como yo estoy en depresión, ay, como yo soy una víctima, ay, como a mí no me va bien en la vida, ay, es que yo no sé yo qué hice y uno va bajando la cabeza y, ay, es que yo ya ni eso, ay, Dios dispondrá, Dios, Dios, sabe cómo hace las cosas, quién sabe yo qué vendría a hacer en el mundo y cada vez con la cabeza más abajo, más abajo, más abajo, muy delicado. Lupita, aquí en China tienes que pagar todo, el día de ayer pagamos los impuestos de los carros y casas correspondientes al 2018, ni modo, es algo que ya está sentado, exactamente, hacerte cargo del dinero que debes, hacerte cargo de tus casas, hacerte cargo de los biles, porque si usted no paga, el banco se lleva todo, si usted no paga, le apagan la luz, todo, exactamente, Lupita, hay que, eso es algo así. Propuesta, negocia con tu hijo en apoyarlo a pagar para salir del problema legal, pero en calidad de préstamo y establece pasos para que sea quien responda por ello, exactamente, no abrir el correo postal es evasión de responsabilidad, me parece muy importante, no abrir el correo postal es un acto de y listo, y también en evasión de mi responsabilidad, no contestar las llamadas telefónicas, exactamente, pobre larga artija, si está muerto del miedo por la amenaza, estrés, se quiere estrés, o sea, que tenemos que aprender sobre el estrés, exactamente, Lupita, para aprender a manejar el estrés, el estrés es el que maneja nuestro sistema endocrino, no comprobado científicamente, no lo estoy diciendo yo, María Inelda, lo está diciendo a nivel médico, y miren mi sistema endocrino, cómo está, el estrés te altera todas las hormonas, el cortisol te hace un desarreglo hormonal, la no aceptación de la vejez, como en el caso mío, da menopausia, da menopausia, volverse viejo, asumir la responsabilidad, hacerse cargo, duro, directo y a la cabeza, ¿qué aprendí hoy? Listo, aprendí, me voy a ponerme las gafas, aprendí que mi lagartija está muerta de miedo por toda la acción que está por venir con los proyectos, familia digital, ese libro va, Lupita, ese libro lo necesitan nuestros hijos, ese libro lo necesitan nuestros padres, ese libro lo necesitan nuestros abuelos, ese libro lo necesita el mundo, Lupita, y ese libro va a ser un antes y un después, ese libro es necesario porque no teníamos esta información y esto es nuevo, entonces tu libro lo requiere la humanidad y prefiere paralizarse antes de tomar la responsabilidad de ordenarme, organizarme y accionar por la vida. me lo dije, eso Lupita, bravo, bravo, lo logramos, lo logramos, lo logramos, lo logramos, ese era el ejercicio que teníamos que hacer, claro Lupita, estoy llorando porque finalmente lo dije, ay yo quisiera estar a tu lado y me encantaría, me encantaría abrazarte y decirte Lupita yo te amo profundamente y así estamos abriendo el corazón, pero el corazón no se puede abrir si no sacamos la mierda que está atascada, si no sacamos todos estos líquidos que están atascados porque la primera puerta es esta, la raíz y el corazón es la cuarta, entonces de verdad me encanta, gracias Lupita por existir, gracias porque el hecho de que escribas eso que acabaste de escribir, quiere decir que lo que estamos haciendo vamos bien, vamos bien, falta, sí, es lento, sí, vamos por pasos, sí, no hay sino dos personas en esta, viendo esta grabación, pues somos vos y yo, y sí, el cambio empieza con dos, el cambio empieza con dos, dos que asumen la responsabilidad, y esos dos, vamos formando una secuencia numérica, vamos sacando una secuencia numérica, y si yo, María Imelda Cardona, López, asumo la responsabilidad, son cuatro, porque yo, yo conmigo, son tres, si yo, asumo la responsabilidad, y eso lo vamos a trabajar mañana Lupita, mañana quiero que te quedes con esto, mira Lupita, estoy llorando, hermosa, ay, qué cosa más hermosa, ay, me encantaría estar a tu lado para abrazarte, y decirte, no estás sola, Lupita, mira, no estás sola, estás abrazando a esa niña que hay en ti, estás abrazando a esa bebé, a esa, 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 esa niña negra, esa negra, que no asumía la responsabilidad, que se estaba escondiendo por todos los lados, la estás abrazando, mira Lupita, esto va, mucho más allá de lo que nosotros creemos, esto es, mucho más profundo, de que lo que nosotros nos imaginamos, y en este momento, el hecho nada más, de que estemos, tú y yo conectadas, y que estamos recuperando nuestros, bueno, nuestro malo, y nuestro bueno, la niña interior, que te estás haciendo cargo, estás asumiendo la responsabilidad, mira, esta es mi responsabilidad, y así como la tengo yo, la tenés vos, y todos los seres humanos, pero no, andamos perdidos, embolatados, echándole la culpa al gobierno, a la sociedad, a la familia, al pueblo entero, cuando realmente, esto es mi O, mi O, asumo la responsabilidad, de mis acciones, en esta tierra, y le voy a enseñar, a mi hijo, a que asuma la responsabilidad, que tenga las llaves, y que tenga el control, cuando yo hago eso, me convierto, en cuantas personas, vamos a meterle a esto, ya números, y cierro con esto, para que mañana, entremos a ese tema, cuantos hay aquí, tengo mi niña buena, tengo mi niña mala, y tengo, María Imelda, que es la responsable, de todos estos hechos, y actitudes, usted vino a experimentar, y creó una niña buena, y creó una niña mala, cuantos ven ustedes aquí, necesito ver el número, si no veo el número, me va a dar un estrés, aprendí, que mi larga tija, está muerta de miedo, estoy llorando, tres, perfecto Lupita, perfecto, vamos, vamos viendo tres, mira, estoy yo, está la mala, perdón, está la buena, y está la mala, lo voy a poner así, para que mi cerebro entienda, o sea, que yo solita, si yo asumo, la responsabilidad, de mi vida, yo soy tres, yo soy tres, yo ya tengo la trinidad, porque yo soy buena, perdón, soy buena, soy mala, y soy yo, y asumo la responsabilidad, de estas dos muchachitas, y si yo asumo la responsabilidad, de la, de las dos, y yo me convierto, en el padre, y en la madre, de estas dos niñas, yo soy, son tres, y si yo las, integro, a la buena, y a la mala, y a mí, en cuanto me convierto, en cuatro, si o no, estas son las cuatro llaves, del merecimiento, merezco hacerme cargo, de mi vida, merezco tener, el control de mi vida, merezco tener, las llaves de mi vida, y yo las voy a coger, y las voy a atrapar, y las voy a, y las voy a tener, en mi mano, y no se las vuelvo, a entregar a nadie, y esto se lo tengo, que enseñar a mi hijo, antes de que me muera, y si no, que cuando me muera, vea estos putos videos, que hablé como una lora, todos los días, pero no, él no me hizo caso, él ni me ve, yo no existo para él, se pone unos audífonos, y dice, mi mamá habla mierda, pero no es mierda, lo que estoy hablando, es una realidad, pero cuando me muera, va a decir, ay mi mamá, como la amo, y ahí si se va a ver, todos los videos, y ahí si va a decir, porque yo no le hice caso, a mi mamá, pues ojalá, y me vea rapidito, pero, esta tecnología queda, merezco hacerme cargo, de mi vida, sí señora, así es, merezco hacerme cargo, de mi vida, no es que merezco, lo mejor, merezco lo peor, no, 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 merezco hacerme cargo, de mi vida, cuando me, cuando aprendo, hacerme cargo, de mi vida, a tener estos dos niños, así, y hacerme cargo, de mí, sabe que, me convierto, en cuatro, ay, hue puta, lo dije, lo dije, me enojé, me dio putería, cuatro, son cuatro llaves, no es una, y no sé cuántas, más habrán, de aquí para arriba, Lupita, porque apenas vamos, a destapar, la mierda, apenas vamos a dejar, que salga todo lo malo, y que nuestro cuerpo, empiece a depurarse, y la primera puerta, es la puerta, del estreñimiento, por donde sale, el popó, por donde evacúa, la mierda, por ahí, por ahí, es que empieza, el control de la vida, cuando empezamos a hacer, hacer digestión, cuando dejamos, de tener estreñimiento, cuando dejamos, de soltar, todos los líquidos, retenidos, cuando dejamos, y hacemos digestión, cuando nos alimentamos bien, mi cuerpo, va cambiando, pero se necesita, asumir la responsabilidad, sos gordo, porque no asumir, la responsabilidad, porque te escondes, detrás de un cuerpo gordo, para asumir, la responsabilidad, he dicho, caso cerrado, y me retiro, y ya, ¿sabe qué Lupita? Si yo soy cuatro, y ustedes cuatro, ¿cuántos somos en este momento? Lupita y yo, estamos generando, un mundo, y ahí, estamos trascendiendo, Lupita, porque ya tenemos, algo, ya me llegó, esta información, Lupita, mira, mira lo que estamos, cuatro, y cuatro, es el número ocho, solamente, con dos personas, se forma un ocho, y el número, que veo acá, que están viendo, son dos, yo no necesito, más gente, para crecer, y para trascender, yo solamente, necesito, otro, que me observe, y que diga, si María Imelda, eso funciona, si María Imelda, eso funciona, el infinito, y Lupita y yo, estamos creando, el infinito, si Lupita, y esto funciona, y no me importa, sino que, estamos dos, Lupita, y yo, en este universo, que es nuevo, en este universo, que vamos a, trascender, ya, se Lupita, ya le estoy encontrando, la explicación, porque estás aquí, nos estábamos, buscando Lupita, Lupita, estamos formando, estamos, trascendiendo, y cuando tú, formas un ocho, mira lo que se convierte, esta es una, esta es una, una figura, que me encanta, pero que todavía, no estamos hablando, de ella, nos estábamos, buscando, mira la figura, que vamos a formar, Lupita, tú y yo, no somos, sino dos, usted para hacer, un cambio, en su vida, nos necesita, sino dos, empieza con dos, ¿cómo se empieza? Mañana hablamos de eso, estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta, estoy feliz, ya no estoy estresada, voy a jugar muñequero, y me haré cargo, de mi vida, esta es mi vida, esto es todo, lo que implica, asumir, la responsabilidad, de mi vida, y, me voy con mis, llaves, gracias, 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 gracias hermosa, gracias a ti, Lupita, porque, sin ti, yo no podría, terminar esto, porque me sentiría, vacía, me sentiría sola, me sentiría, abandonada, me sentiría, y mi cerebro, no me prestaría, las neuronas, que me ha prestado, para terminar este, este video, este video, queda, grabado, y crean las memorias, para mi hijo, cuando yo me muera, y cuando yo me muera, yo sé, que él va a decir, ay, yo por qué no escuché, a mi mamá, pero ojalá, y no sea cuando yo me muera, ojalá, y Dios me, me, me ilumine, y nos ilumine, Lupita, para que ese libro tuyo, salga, y para que nosotras, podamos realmente, hacer cambios, que sean, somos las, los ancestros, del futuro, y somos las mujeres, que necesita, el futuro, entonces, luego, se va a hacer un movimiento, y de esta manera, se crean los movimientos, no necesitaba, sino a Lupita, para crear el movimiento, el resto, yo sé, que se va a dar, mañana nos vemos, en super video, nunca, pensé, lo que me revelaría, ay mi amor, mira, toqué fibras, esto se tocan fibras, este ejercicio, es para tocar fibras, todo esto, son los amenazas, amenazas, pero sabe que, yo los amo a ustedes, sabe que, mañana hablamos, chao, Lupita, mañana, vamos a continuar, con el tema, porque, ya me quedó muy claro, cierro, le tomas foto, a esto por favor, le tomas una foto, las cuatro llaves, del merecimiento, semana número dos, es la segunda, llave, que es el hacer, el hacer, tiene que ver, con el cerebro rectiliano, y el cerebro rectiliano, tiene que ver, con experimentar, la luz, y la oscuridad, para que experimentar, para generar energía, para empezar, activar la glándula timo, que es la que recibe la señal, la pituitaria, y la pineal, nunca habíamos hablado de esto, pero más adelante, vamos a hablar de eso, para que correr riesgos, para que romper reglas, para que equivocarse, para asumir, la responsabilidad, para que romper reglas, para saber, que tiene unas consecuencias, para que equivocarse, para saber, que tengo que asumir, la responsabilidad, de mis decisiones, para aprender, a respetar las reglas, las rompo, para luego, aprender, a respetarlas, para que, yo quiero experimentar, para aprender, a manejar, el estrés, dado que el estrés, significa, dinero, para poder, aprender, a pagar, multas, para trabajar, duro, para sufrir, para que nuestros hijos, asuman la responsabilidad, para no, porque no abres el correo, porque no, asumes, la responsabilidad, porque vives, en el desorden, porque no quieres, asumir la responsabilidad, he dicho, caso cerrado, mañana nos vemos, a las 11 y 11, asumiendo, la responsabilidad, de lo que corresponde, estar vivo, he dicho, caso cerrado, chao, ahí no vio Lupita, tan linda, te quiero mucho, super video, nunca pensé, que me lo revelaría, ay mi amor, y si supieras, todo lo que nos vamos, a revelar, tú y yo, esto, esto es un secreto, a voces, me encanta, chao, chao,